Había en una choza abandonada, clavada ahí en la vieja pared, sangrante una vieja cruz de palma, llorando triste fui y me le arrodillé. Cruzaron por mi mente los recuerdos de los años que en mi infancia allí pasé, rodeado de mi madre y mis hermanos, en esa choza en hombre me formé. Mi santa madre ante esa cruz de palma rezaba con un místico fervor, pincada mientras sus lágrimas rodaban, a Dios pedía por sus hijos con amor. Pincada mientras sus lágrimas rodaban, a Dios pedía por sus hijos con amor. Hoy ya todo son cenizas del recuerdo, muchos tiempos hace que ella murió, y tan solo quedó esa cruz de palma, mudo testigo del ayer que ya pasó. La vieja choza que vio mis primaveras, que mis amores en secreto escuchó. Y esa cruz de palma es lo que queda de aquella infancia que el tiempo se llevó. Y esa cruz de palma es lo que queda de aquella infancia que el tiempo ya borró.